Es rotundamente falso, porque yo afortunadamente mantengo buenas relaciones tanto con Cospidal, como con Vicente, como con Agustín, por citar otros presidentes que han sido del partido a nivel autonómico, como con la inmensa mayoría del Partido Popular de Castilla-La Mancha, porque yo era un candidato al que apoyo públicamente, por ejemplo Vicente, pero también al que apoyaron públicamente decenas de alcaldes, decenas de concejales, el 93% de los afiliados del Partido Popular en Albacete o el 75% de los afiliados del conjunto de Castilla-La Mancha, pero independientemente de eso, es que el Congreso queda ya muy lejos, y hoy el partido es el 100%, y hoy en el partido estamos todos, y hoy en el partido cogemos todos, y hoy en este partido no sobra a nadie, y por lo tanto yo hoy soy el presidente del 100% de mi partido, y además yo le puedo garantizar una cosa que creo que hasta ahora no he contado nunca en ningún medio de comunicación, y que hoy se la cuento en Castilla-La Mancha, yo jamás he mirado las listas de votos de mi Congreso, no sé qué voto cada pueblo, no tengo ni idea, no lo sé. No te sabes los datos. No, no, no lo he mirado, no lo he mirado, eso está en un archivo, no quiero saberlo, porque yo soy el presidente del 100% de mi partido. Si tienen alguna incomodidad contigo, alguno de los dos, como se dice, como dicen las malas lenguas, a ti no te consta, ninguno de los dos. Yo es que como con Cospedal habitualmente veo a Vicente semanas y semanas no, en la reunión que mantenemos con los diputados, pero como veo al resto de diputados, al resto de senadores, o como habitualmente consulto cosas, tanto a María Dolores de Cospedal como a Agustín Conde, por citar a dos que han sido presidentes de mi partido, a los que le cito. Si no existe algún malestar, a ti no te consta, no te has ido trasladando. No, 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 que no existe, es que no existe. No existe.